¿Listo? ¿Bien? Fortaleza divina Viene de mi Señor Fortaleza divina Viene del Salvador Me ayudas En mis pruebas y luchas En las horas amargas Verás consolación Te doy gracias Por esa fortaleza Que viniste a darme Al morir en la cruz Cuando solo me encuentro Sin nadie junto a mí Él me da fortaleza Y me ayudas Y me ayudas a seguir Me ayudas En mis pruebas y luchas En las horas largas Me das consolación Me das consolación Me doy gracias Por esa fortaleza Que viniste a darme Al morir en la cruz Venirán Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo los haré descansar Al morir en la cruz Al morir en la cruz ¡Gracias!